El doctor Felipeña, a cargo de la prensa. Gracias. Muchas gracias. Tenía ciertas dudas sobre el título. El tema que debería desarrollar. Escuchándolo a Julio, a la medida que iba planteando sobre todas las situaciones del mundo, me quedó relativamente claro que el título está bien. Está bien. Por lo menos hay contraste. Lo que está pasando en este título. Tenía otra duda, que era por qué Sudamérica y no América Latina. De alguna manera, viviéndonos a uno de los tipos de conflictos que debemos abordar como son los conflictos de base territorial. Probablemente tiene más sentido hablar de Sudamérica que de América Latina. Por el contrario, nos estamos refiriendo a lo que puede ser lo contrario a los conflictos que llevan a la violencia. Esto es la integración. Por el grado de conectividad física que hay en Sudamérica, también podría tener más sentido hablar de Sudamérica que de América Latina. Pero en realidad yo creo que en el abordaje del tema voy a usar los dos conceptos, de Sudamérica y el de Sudamérica. Y la última duda que tenía con respecto al tema era por qué yo, el director de Antigua, en esta mesa. Porque normalmente se me ha identificado con lo contrario, esto es con integración. Y de repente me di cuenta que en realidad es muy difícil hablar de un tema sin hablar del otro. Y que los dos temas están muy implicados a través de la historia, de la historia regional, de la historia universal. Y de lo que estamos viendo hoy en día en la región, en las distintas regiones, hablar de integración no supone ignorar de ninguna manera, sería casi absurdo, la existencia de conflictos. Y al hablar de conflictos que llevan a la violencia, uno no puede también ignorar la posibilidad de contraponer esa tendencia con acciones orientadas a la integración, a aceptar la diversidad, a institucionalizar formas de trabajo conjunto entre naciones o dentro de sociedades que puedan tener una mayor protección al conflicto o a la integración, o a la integración, conflictos que llevan a la violencia, o a la integración. Acá suele ser muy importante el factor humano. Y John Calvin tiene razón cuando pone más por ciento del factor humano. Y con el tema de las pasiones y de las emociones tiene algo que ver para entender los conflictos actuales del sistema internacional y del Estado. Y con el otro, más creando literatura sobre las emociones y las relaciones internacionales, me encontré con un libro muy, muy interesante de alguien que viene más bien del campo de la psicología. Y planteaba dos ejemplos distintos de cómo abordar un clima de resentimiento, de inmigración, de inmigración. Y ponía por un lado el ejemplo de Hitler, es decir, abordo la humillación a través de la violencia. Y por otro lado el ejemplo de Mandela, abordo la inmigración a través de tratar de generar condiciones para trabajar juntos. Y me da la impresión que eso va muy a fondo en la agenda internacional actual y en la agenda regional actual. De alguna manera puede dar sentido a una reunión en la que acabo de participar el día lunes de los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Comercio de países del Mercosur y de países de la Alianza del Pacífico. No fue del Mercosur y de la Alianza del Pacífico. En que de alguna manera exploraron ideas sobre cómo trabajar juntos. En buena medida porque estaban observando, como dijo la presidenta de Chile, una cierta tendencia a la confrontación. Y en algunos momentos casi una cierta tendencia a un gozar con la confrontación. Cosas que se escriben sobre estos temas, que daría impresión como que quienes escriben gozan con la confrontación. Ahí es donde recordaba ese contrapunto de personajes que hacen de factura más no tan importante para el amoraje de Chile. Finalmente, como acepté y tengo que hablar del tema, me voy a referir a, por un lado, a lo que podría ser un esbozo de tipología de conflictos a su realidad sudamericana o latinoamericana. Y conflictos en el sentido de que puede llevar eventualmente al uso de la violencia. y con la contraposición de lo que puede ser, siguiendo el tema de Chile, la razón o la fuerza. Yo veo que en la historia de nuestra región hay, por lo menos, tres tipos de conflictos. Por un lado, están los conflictos de origen territorial, de raíz. ¿Esto es mío? ¿No? ¿Esto es mío? ¿No? ¿A la calle? ¿No? ¿A la calle lo yo? Claramente, el siglo XIX es muy rico en experiencias en el sentido. Yo creo que puse mayor interés en trabajar en el tema de integración a través de la lectura de un libro muy, muy bueno, que para quienes no lo han trabajado lo que estoy viendo, es el de Robert Byrne, que tiene un subtítulo muy interesante porque es Chile y el balance del poder, Sudamérica, 1830-1905. Esto ha penetrado, de alguna manera, el siglo XX, ha penetrado incluso el siglo XXI. Los conflictos de origen territorial no han desaparecido completamente, pero en ningún caso, incluso los más cálidos, uno puede imaginar que haya un camino hacia un curso de corrupción que pueda eventualmente acercer. Son conflictos que se están discutiendo, conversando y que van a dar lugar a muchos ruidos y alguna gente va a gozar con su conflicto y va a decir, es la prueba de que va a haber conflictos en esta región. Y, por otro lado, otra gente va a decir, es la prueba de que tenemos que tratar de bajar la presión, es importante evitar que todo esto se desmarque. Estaba diciendo hace un rato, en el artículo de esta mañana, en el país del Canciller de Álvarez, que es un tema aún abierto en las relaciones Chile-Molivia, por el tema nacionalidad normal. Es un tema que va a seguir teniendo, ciertamente, lejos, muy lejos de tener, siquiera, algo de aproximación a lo que son los conflictos que está aportando Julio a su rango en otras regiones del mundo. Después tenemos, por otro lado, los conflictos que resultan de fracturas, clivajes, ideológicos, raciales, religiosos, que, de alguna manera, es lo que está presente en las regiones o en algunas regiones que mencionó Julio. Y lo cual lo más importante a seguir de cerca es lo del estado de trámite, por un lado, y lo más que de trámite es lo de relacer de la idea un poco nacionalística, nacionalista, patriótica, de Eurasia. Que muchas veces son ideas que se exportan, son conflictos que reflejan aquí sí lo emocional, factores emocionales. Aquí sí que el dominico así, con su diapolítica, las emociones, tiene razón. Cuando escribe su libro sobre la humillación y la patología de las relaciones internacionales. La emoción está empezando a jugar un papel importante, la bronca, la humillación, el puestador de ser, la indignidad que me ha probado, cosas así. Y yo tengo la impresión de que estos son los conflictos más difíciles de manejar. Son conflictos, como decía Julio, que no necesariamente son entre estados. Son conflictos que, de alguna manera, son dentro de espacios territoriales que confunden a los esquivajes étnicos, raciales, religiosos, culturales, con problemas de definición territoriales. Es decir, una de las grandes secuelas que tenemos en el medio oriental fue ese intento de inteligencia, de definir fronteras entre los franceses y los británicos. Al finalizar la primera guerra europea, que tuvo un pequeñísimo problema de que no captaban la profundidad de la realidad. Es decir, una vez más se ponía de manifiesto eso, que también plantea el profesor Christopher Clark en ese maravilloso libro sobre la guerra del 2014, cuando trata de 1912, cuando señala que, de alguna manera, el problema de esos seis jefes de estado, los dos de los cuales perdieron sus imperios, su vida y demás, era de que no entendían lo que había cambiado él. Y hay mucho de esto en este tipo de conflictos, es que no entendés lo que ha pasado, lo que ha cambiado, y seguís a cuando presionará la realidad. Finalmente están los conflictos que, de alguna manera, reflejan una erosión total o parcial de la presencia del estado, es decir, del ejercicio del monopolio de la fuerza por parte de un estado. Esto es, los estados fallidos, los estados cuasi fallidos, los que los franceses llaman las zonas grises en el sistema internacional, que son espacios donde hay gente, donde hay motivos para creerse y donde no se sabe quién manda o quién puede establecer la regla. Me da la impresión de que, por más que tengamos situaciones de deterioro del monopolio de la fuerza en algunos lugares de nuestra región, y que está hecho muy vinculado a la interpretación del tema del crimen organizado, del narcotráfico y demás, que estamos muy lejos de estar en algo próximo a lo que se vive en nuestra región. Lo cual puede explicar que, para muchos, en distintos lugares, en Europa, en Estados Unidos, hemos llegado a ser países aburrimos. Por lo cual ponen de manifiesto, una vez más, de que no entienden las realidades internacionales por un momento, porque, gracias a ser aburrimos, tenemos la posibilidad de aprovechar un potencial enorme que tenemos de todo aquello que vale en el mundo actual, desde energía, minería, alimentos, y sobre todo, y sobre todo, la capacidad de navegar el mundo de la diversidad, gracias a la mezclanza y a la mezcla de la gente que hemos hecho en Europa. Permítame hacer una referencia ahora a… pensaba hablar más, pero como llegó Marcelo, entonces tengo que respetar el horario, no puedo invadir el horario. Puedo decir algo sobre la integración como lo contrario. No se diría más si no ha habido algo sobre la integración. Pero sobre todo, porque vengo de una reunión realmente interesante, que fue la reunión que convocó el Gobierno de Chile, de aluminio, por primera vez, de ocho cancilleres de países de Marcos Sur y de la Alianza del Pacífico, cuatro ministros de comercio de países de un lado y del otro, incluso estaba el Canciller de Guatemala, para simbolizar que no solamente la Alianza del Pacífico y Marcos Sur, y unos seis representantes de la sociedad civil que hablamos del mundo de nuestra ley pero no corrió fue la primera vez que yo partí por un seminario porque no hubo reunión, fue todo público todo transmitido por televisión y ya se llama la atención la poca revolución en la prensa nuestra que tuvo algo que era bastante importante ¿cuál era la idea? la idea, por eso tiene mucho que ver con el tema de hoy y la idea lo planteó, vamos, la presidenta de lo que había planteado en su momento en la reunión de la cancillería de Chile de lo que había planteado en un artículo muy, muy interesante Ricardo Lagos y Lula, no hace muchos meses y la idea era, ¿por qué tenemos que imaginar dos experiencias distintas en materia de intervención con la consultación? la idea era tratar de poner el manifiesto de que esto represe a la riqueza de formas de actuar de la región y que de ninguna manera se trataría de tratar de poner en una misma caja en un mismo marco institucional las dos experiencias de interés la idea era precisamente ver cómo se puede converger en la diversidad y cómo la diversidad por esa es tremendamente positiva y no solo fuente de confrontación a la medida que el factor humano haga que aquello que es diverso no lo veo como fuente de confrontación sino como forma de articulación, de enriquecerlo de ese interés yo tengo la impresión de lo que ha ocurrido en Santiago que de alguna manera era la continuación de una reunión que se había hecho unas semanas antes en Cartagena de India, pero tengo una reunión más tradicional de los principios solos los países, los gobiernos solos porque aún no creo que Santiago ha abierto el camino a explorar ideas que lleven a renovar sustancialmente conceptos en los cuales hemos quedado encerrados en el manejo de la idea de cooperación e integración del pueblo es decir, de alguna manera lo que se levantó ponía de manifiesto que había una rebelión contra el dogma contra los dogmáticos porque esto hay que hacerlo de esta manera ¿por qué? porque lo dice tal autor lo dice tal precedente de países, por ejemplo los de la Unión Europea me da impresión de que hay una línea de trabajo tremendamente interesante de articulación entre diversidades que son compatibles son diversidades que son compatibles no estaban todos los países pero es un tema interesante y un valor simbólico de lo que pasó en Santiago y finalmente y termino todo lo que he dicho hasta ahora tiene un defecto tremendo casi que de vergüenza y no lo descubro ¿sí lo digo? y es de que no supone tener presente el efecto Aleph el efecto Aleph es decir todo aquello que puede pasar y que no lo vemos en el tema todo aquello que de alguna manera estos cursos de colección esta nueva realidad internacional esta erosión de una vieja forma de gobernar el mundo sin que haya sido sustituida por una nueva forma de gobernar el mundo puede llevarnos a tener fuertes sorpresas y esto hace de que el pobre más importancia hoy desde el punto de vista del manejo de las relaciones internacionales es que cada país nuestro país pueda contestar a través del trabajo conjunto de su ciudadanía la pregunta de qué queremos y qué podemos en el sistema internacional y tiene también importancia lo que planteaba en un excelente momento reciente el ex ministro de Chile Sergio que va a estar ahora de mañana en el CALI sobre la importancia que tiene entre nosotros en América Latina o América del Sur entre quienes hablamos compartamos la capacidad de diagnóstico de lo que está pasando en el sistema internacional y esto habla de una realidad de trabajo muy rico para instituciones como el CALI para universidades para centros de inteligencia en el sentido de tener que compartir el diagnóstico de lo que está pasando no solo en el área de los conflictos sino en el área de cooperación e integración y cierro con un ejemplo de cómo deberíamos estar trabajando en esa línea y por un lado es el ejemplo de lo que pasó la semana pasada si me gusta trabajar con las noticias del día lo que pasó la semana pasada es la firma del acuerdo de libre conversión entre Australia y China la pregunta es estamos en la región y este tema se conversó en el mes y en Santiago estamos en la región de hacer un esfuerzo de tener una lectura y de comparar nuestras perspectivas lecturas de lo que puede significar ese acuerdo va a haber muchos otros en el comercio entre nuestros países y China por ejemplo el efecto que puede tener el desplazamiento de productos agrícolas por el día da la impresión que si lo estamos haciendo lo estamos haciendo de forma separada de forma aislada y me da la impresión que aquí hay un tema central si queremos que en el futuro cuando se vuelva a repetir en los 72 años en Cali en el futuro cerramos repetir el título que le pusimos a este tema de la región una región aburrida desde el punto de vista de los conflictos que se vuelven en el futuro gracias